La discamisá es una agrupación folclórica que se forma en la Escuela de Folclore en el año 1995, en Juan Grande y en el Castillo del Romeral. Con el paso del tiempo se fue creando un grupo de alumnos que hoy en día forma la agrupación. El repertorio de la agrupación folclórica La Descamisá pasa por Pasacate de la Gran Canaria, Aire de Lima de Tirajana, Porca de Santa Cruz, Mazurca, Paso Doble Malagueña, La Jaba, Porca de Gran Canaria y Una Isa Parrandera. Con todos ustedes, la agrupación folclórica La Descamisá. La primera entrevista que el amor tiene, buena noche espinaba, buena la tiene. A la segunda noche la peor oído, buena noche espinaba, bueno, no se ha ido. A mí me ha ido bien, adiós las gracias, le tengo preparada la calabaza. La calabacita, yo no la quiero, tiene el niño que tiene, amor es nuevo. Esos amores nuevos le han engañado, le miran la cabeza pa'l otro lado. A mí no me la miran tan fácilmente, donde la tengo ahora, la tuve siempre. Cuando vienes a verme, vienes tan tarde, que me estoy desnudando para acostarme. Y que estás desnudando, que vuelves a vestir, bastante malos ratos paso yo por ti. Si pasas malos ratos, me los perdonas, pa' esto soy la dueña de tu persona. Pues si tú eres la dueña de mi persona, ven acá y dame un beso, banca paloma. Y un besito a lo que no contiene, el día que sea tuya aquí me tiene. Y el día que sea el día, el trombo me ponte de comer la boca, la noche espinaba. Y el día que sea el día, el día que sea tuya. Al contentar de tesoro, los labios que te provocan Sabiendo lo que te lloro, dame la vel de tu boca Ay, 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 aire de lenguas Ay, al contemplar de tesoro, los labios que te provocan Sabiendo lo que te lloro, dame el sabor de tu boca Ay, 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 aire de lenguas Ay, 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 aire de lenguas Que te vuelva yo a querer, despierta que ya este día Ay, 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 aire de lenguas Que te quise fue verdad Que te amé fue fantasía Que te vuelva yo a querer, despierta que ya este día Ay, 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 aire de lenguas Ay, 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 aire de lenguas Madre mi niña, que tu mal es más que yo En que el hebro lo ha leído, en que el sueño lo soñó ¡Ay! 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 ¡Aire de Lima saqui! Dice tu madre mi niña, que tu mal es más que yo En que el hebro lo ha leído, en que el sueño lo soñó ¡Ay! 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 ¡Aires de Lima saqui! ¡Ay! 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 Es falsada, me he quedado, por ver lo que Dios consiente Un burro feo y guanaco en medio de tanta gente ¡Ay! 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 ¡Aire de lima, sé! ¡Ay! ¡Espantado me he quedado por ver lo que Dios consiente! Un burro feo y guanaco en medio de tanta gente ¡Ay! 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 Si te vas al baile llévame mi amor Llévame, llévame La polca quisiera contigo a bailar A bailar, a bailar Si vas a la fiesta, llévame mi niño Que quiero bailar, la polca contigo Si ya no me quieres, déjame vivir Que si tú te marchas, caramba, otro ha de venir Que si tú te marchas, caramba, otro ha de venir Si ya estás casado, que seas feliz Muy feliz, muy feliz Si una luz se apaga, otra brillará Brillará, brillará Muy feliz, muy feliz ¡Ya! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 La niña, ¡Suscríbete! 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 El amor es como el vino Que se subió a la cabeza El amor es como el vino Que se subió a la cabeza Que en la tierra no plaguezan Y alborota el corazón Y alborota el corazón Y se subió a la cabeza ¿A dónde andas carita de rosa? Que me han dicho que me has olvidado Que he venido a buscarte palpino Y me encuentro que ya te has manchado Y me encuentro que ya te has manchado Pero nada, nada y nada importar Que solito tú me hayas dejado Que palpino yo me voy con otra Esta noche me voy, me voy palpino A comer caracas y a beber vino Que palpino me voy, me voy en coche Y me deja la conjo en esta noche El timbrillo que ya te has manchado Siente como una persona El timbrillo que ya te has manchado Siente como una persona Una vez que canta y ríe Otra vez que dime y llora Una vez que canta y ríe Siente como una persona Estamos en la vida rompería Cantando vamos todos pa' que estés Porque un unido pueblo como este No dan ganas de cantar de los milías Su ron de copio, vino y garbanzas La fiesta se convierte en tradición Barcos que navegan por las calles Cargados con fuego de fusión Cantar, cantar, cantar. 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 ¡Gracias!